Saludos queridos amigos de los quesos artesanales, permítanme hoy ser su anfitrión en este festín dedicado a los sentidos, donde nos adentraremos en los misterios y en las maravillas del exquisito queso y de azabal español. Saludos queridos amigos de los quesos artesanales, permítanme hoy ser su anfitrión en este festín y en las maravillas del exquisito queso y de azabal español. Detrás de cada pedazo de este queso icónico, así que prepárense para habilitar sus mentes, sus paladares, mientras nos sumergimos en la rica historia, las propiedades organoléctricas y las características físico-químicas que hacen del queso y de azabal una joya culinaria inigualable. Vamos a hablar hoy cómo hacer el queso y de azabal. El queso y de azabal español, ¿ok? Y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿ok? En la vasta y deliciosa paleta de quesos de España está este queso que es el y de azabal y es un tesoro espectacular. Como les digo, todos los quesos españoles son buenísimos. El y de azabal es un emblema en esta tradición de los quesos artesanales, ¿ok? Este queso tiene un aroma ahumado, tiene matices terrosos y cuenta la historia de las montañas verdes y los pastizales que han sido el escenario de la vida de ovejas, laxa y carrasana, la raza de las ovejas, ¿no? Son las que este queso se hace con leche de ovejas. Entonces, desde la coagulación hasta la maduración, cada paso en la elaboración de Lidia Zabal, yo diría que es un testimonio de toda esa dedicación que han tenido los pastores o los que se han metido en esa producción de queso artesanal y el conocimiento de estos queseros que son vascos, ¿verdad? Y que han sabido conservar esa herencia artesanal y han originado este queso de características únicas. Entonces, vamos a hablar un poquitico de la historia, de cómo viene el queso y de azabal. Y este queso se entrelaza con los pasajes de la vida de las regiones de Navarra y del País Vasco. Allí las tradiciones queseras han florecido durante muchos años, ¿no? Y este queso no es solo un producto culinario, sino que también yo diría que es el testigo vivo de la relación entre la naturaleza y las personas que han dado toda su vida para producir este queso. Y esta historia se remonta a una época en que las ovejas no eran solo animales de granja, sino que también eran compañeras de las comunidades locales. Y como les digo, estas ovejas, específicamente este queso, son las ovejas de raza laxa y las ovejas de raza carranzana, que son auténticas de las regiones del País Vasco y de Navarra. Por eso es que el queso tiene denominación de origen. Entonces, estas ovejas pastaban en los pastizales y en las montañas de la zona y daban leche de alta calidad que eventualmente los pastores convertían en queso. El hecho fue que los pastores de esa época, con todo su conocimiento de la tierra, de sus secretos y toda esa cuestión, perfeccionaron las técnicas de producción de queso, transformándolo en este delicioso producto, o en ese delicioso manjar, que es el queso y ya sabe. Y a través de los siglos, las familias queseras que elaboraron el queso fueron transmitiendo de generación en generación ese arte de generar el queso, preservando los secretos y todas esas técnicas que han sido el alma de las comunidades locales de hoy en día. A medida que el tiempo avanzaba, el queso y ya sabe se fue convirtiendo en un ícono, un emblema de la región. Su fama fue creciendo a través de las fronteras y, por supuesto, llevando consigo la esencia de su origen. Hoy en día, el queso y ya sabe sigue siendo un vínculo poderoso entre el pasado, y como vino, porque todos tenemos una historia de contar, y el presente. Ahora, las familias queseras mantienen viva la tradición, combinando la sabiduría que adquirieron durante siglos y que se fue transmitiendo de generación en generación, como ya les dije, con las técnicas de hoy día, con estándares del primer mundo, para ofrecer un producto que yo diría que es único, así como todos los quesos están modos. Hablemos ahora de las características organolécticas de este queso. Como les he dicho en otras oportunidades, las características organolécticas de un queso se refiere a todos esos atributos que tiene el queso y que se pueden percibir a través de los sentidos, como la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Y también, yo diría que a veces el sonido, ¿no? Por ejemplo, el parmesano, uno lo golpea como un matellito. Se ve ahí, está listo, está listo. En el caso de Lidia Zabal, aquí les puedo dar algunas características. Por ejemplo, hablemos de la apariencia visual. ¿Qué podemos evaluar en la apariencia visual? El color. Lidia Zabal tiene un color exterior amarillo pálido o diríamos dorado. Su corteza es natural y puede variar en color desde tonos amarillentos hasta marrones, dependiendo del proceso ahumado, porque el queso Lidia Zabal se ahume. Entonces, la textura, a simple vista, su textura es firme, pero mantecosa en el interior, con posibles ojos, agujeros pequeños, distribuidos en la masa. Hablemos del aroma. El aroma del queso, en el aroma podemos apreciar el ahumado, como les dije anteriormente. Es una de las características más distintivas de Lidia Zabal. El proceso de ahumado se hace utilizando maderas de la zona y le va a dar al queso esas notas terrosas y ahumadas que son reconocibles desde el primer pateo. Lo otro que se evalúa en el queso es el sabor. Y el sabor de Lidia Zabal, yo diría que tiene un equilibrio entre su suave dulzura y sabor lácteo y esas notas ahumadas y terrosas. Estas notas ahumadas provienen del proceso de ahumado y se combinan con los matices terrosos que reflejan la dieta de las ovejas, el pasto que ellas comen en los pastizales. Y aquí estamos a medio camino en nuestra búsqueda por descubrir los tesoros del queso y Lidia Zabal. Si les está gustando el video, los invito a suscribirse y a darle like al video para que así llegue a muchísimas más personas. Si desean sumergirse aún más en nuestro universo de los quesos artesanales, acompáñennos en nuestras redes sociales de Facebook con Dr. Quesero, Instagram con arroba Dr. Quesero, Víctor Dr. Quesero TV y por Twitter arroba Dr. Quesero. Bueno, mis queridos amigos, este es solo el principio de lo que viene. Así que sigan disfrutando del video. En relación a la textura, el queso Lidia Zabal, la textura es uno de esos puntos más fuertes. El queso Lidia Zabal es mantecoso, se funde en la boca, es fundente en la boca, al tiempo que conserva una firmeza que permite cortarlo en rebanada sin desboronarse. La sensación en boca es compleja. El Lidia Zabal ofrece una experiencia de sabor y textura con notas ahumadas y terrosas, como ya les he dicho, que van desarrollándose gradualmente y va creando una experiencia de degustación, digamos en fase. Primero viene la parte, la nota ahumada, después viene el after taste con la nota terrosa y así sucesivamente. Otro punto organoeléctrico es el sabor distintivo de Lidia Zabal tiende a quedarse en el paladar. Eso se llama persistencia o el after taste. El término es persistencia. Como les digo, ese sabor tiende a quedarse en el paladar después de haber sido probado y deja esa impresión ahí de after taste, ¿no? Entonces, la combinación de estas características organoeléctricas hace del queso y de azabal ese alimento que es único, yo diría que es único. Vamos a hablar ahora de otro elemento y con esto creo que voy a cerrar este primer video sobre las características físico-químicas del queso y de azabal. Estas características físico-químicas son parámetros cuantitativos, es decir, que se pueden medir y describen su composición, propiedades y calidad desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico. Y son esenciales para determinar la calidad y la autenticidad de este queso, ¿no? El primero que ustedes deben conocer es el contenido graso. El queso y de azabal puede tener, o suele tener un contenido graso alto. ¿Por qué? Porque se utiliza leche de oveja y la leche de oveja tiene un contenido de grasa altísimo. Por lo general, tiene un contenido de grasa que oscila entre el 45% y el 60% de base seca. El otro elemento que deben considerar en las características físico-químicas es la humedad. La humedad del queso. La humedad del queso y de azabal puede variar según el grado de maduración. Mientras el queso es más joven, tiene un grado de humedad mayor. Mientras que los quesos curados tienen una humedad más baja. En general, los quesos jóvenes pueden tener un contenido de humedad entre el 40% y el 50%. Mientras que los madurados o los curados, como es la parte del término, tienen un contenido más bajo que oscila entre el 30% y el 40%. También el nivel de proteína. Como tercer punto, la leche de oveja, de las razas utilizadas, tiene una cantidad considerable de proteína. Y estas proteínas se concentran en el queso durante el proceso de fabricación. Y esta proteína en el queso, y de azabal me refiero, puede variar entre el 20% y el 25% de proteína en base seca, en cuerpo seco. Otro punto importante en las características físico-químicas del queso y de azabal es el pH. Este varía dependiendo de varios factores, incluida la maduración y el proceso de ahumado. Sin embargo, suele estar en un rango ligeramente ácido, que es típico de muchos quesos. El pH de Lidia Zabal suele estar entre 5 y 5.6. Como está entre 5 y 5.6, el queso pudiera fundir cuando se repite el calor. Si llega, sobre todo, si está en el rango de 5, 5.3, 5.4, ahí funde seguro. En 5.6 ya no funde tanto. Otro elemento importante de Lidia Zabal, elemento físico-químico, son los sólidos totales. Que se refieren a la suma de materiales sólidos presentes en el queso. Incluyendo grasa, proteína y otros componentes. El contenido de sólidos totales es un factor clave en la calidad y en la textura del queso. Y el contenido de sólidos totales en el Lidia Zabal puede estar entre el rango del 60% o al 70% en base seca. Eso se mide siempre en base seca. ¿Qué significa en base seca cuando no se considera el agua, sino la pura masa del queso? Otro punto importante a considerar es la acidez del queso. La acidez es un parámetro que es importantísimo en la producción del queso, ya que afecta la coagulación y también afecta la maduración. En el Lidia Zabal, la acidez puede variar según la fase de fabricación y el grado de maduración que el queso tenga. La acidez puede variar, pero en muchos casos esta acidez está entre 0,1 y 0,4% de acidez titulable. Acidez titulable y pH es diferente, es importante que lo sepan. Lo que pasa es que uno mide, yo por lo menos mido solamente el pH, pero la acidez también. Si la pueden medir, si tienen el aparato, es mucho más precisa. Otro elemento importante a conocer, la salinidad del queso. La sal es esencial en la fabricación de quesos intestinales. ¿Por qué? Porque afeita la textura, afeita el sabor y afeita también la conservación del queso, porque la sal preserva el queso, lo protege. Y el Lidia Zabal generalmente tiene un contenido de sal moderado que va entre el 1,5 al 2,5 en base seca. Como les digo, estos valores que les acabo de mencionar son valores aproximados y pueden variar según la producción específica y las condiciones de maduración. Para obtener, yo diría que para obtener una información más precisa y más actualizada sobre las características físico-químicas del Lidia Zabal, les recomiendo también utilizar fuentes especializadas y también pueden utilizar la denominación de origen protegida, que tiene los parámetros específicos, que están garantizando la autenticidad y la calidad de este queso. Pero ya les hablaré sobre la denominación de origen y sobre esos valores en otro video, en otra oportunidad. Entonces, ¿les gustó el video? Bueno, espero que sí. Y ha sido para mí un auténtico placer guiarlos a través de los primeros pasos en el mundo mágico del queso y de azabal español. Espero que hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado en compartirles esta historia y explorado las características que hacen de este queso una delicia para los sentidos y una maravilla para la ciencia. Los invito a seguir explorando junto a mí todo lo relacionado con los quesos y no se pierdan el segundo capítulo de esta miniserie que apenas está empezando. No olviden expresar también su aprecio dándole un toque en el botón de like o si prefieren, pueden apoyarnos por Patreon o en mi programa de membresías del canal. Con su aporte nos ayudan a seguir creciendo y por supuesto ustedes aprenderán más. Bueno, es todo y hasta el próximo video.